Avec ma gueule de mes tec, de juif errant de patro grec, et mes cheveux au quatre vents. Avec mes yeux tout de la veille... Amigos de la revista ID, hoy nos encontramos con el escritor Philip Olette LeBron. Buenos días. Muy buenos días. Bravo por pronunciar bien mi apellido. Philip, además de la literatura, usted parece ser que está en favor del activismo. Bueno, platíquenos acerca de la casa, la casa de refugio Ciclantepec. Mira, es una casa que pude montar a partir del apoyo de muchísimos escritores y de las autoridades de la Ciudad de México en el 99. Y me retiré hace ya dos años de la dirección de la casa. La casa es una casa que forma parte de una red internacional de ciudades que apoyan y reciben a escritores exiliados que no pueden escribir en sus países de origen. Eso es casi todo el continente africano, todo el continente asiático, mundo musulmán, una parte de Europa del Este también ahora. Entonces, lo que hicimos fue recibir a escritores exiliados y permitirles vivir tranquilamente durante dos años y acomodarse para desarrollar, no sé, una parte de su trabajo. Y muchos se han quedado así a vivir en México. ¿Este esfuerzo a favor de los migrantes y desplazados está coordinado con esfuerzos similares en otros países? Sí, como te dije, forma parte de una red internacional que se llama ICORN, International Cities of Refuge Network, ICORN en español. Y efectivamente ahora yo trato de desarrollar esta red en América Latina, en otros países, también en la República, en México, y en Argentina, en Colombia, en Uruguay, etc. Philip, ¿qué encontró en México para decidirse a quedar aquí mucho tiempo? Pues mira, hay muchas cosas que uno encuentra en México, es muy difícil tu pregunta. Profesionalmente encontré un terreno muy fértil, donde pues mucha gente me invitó a colaborar en varios proyectos, eso es el lado inmediato. Y también a nosotros los extranjeros que vivimos en México, estamos aquí para recordarles a ustedes, mexicanos, que uno vive muy bien en México. La gente siempre se queja del tráfico, de la contaminación, de la inseguridad, de muchas cosas. Pero de todas formas, con todo y todo, siempre se vive de manera más agradable que en muchas partes del mundo. Entonces, eso también contó en mi decisión de quedarme en México. Ahora platícanos de tu libro, Los Escritores de Agamontes. ¿Cómo se gestó esta oportunidad de hacerlo público? Mira, por muchas razones muy personales yo tengo interés en el fenómeno extraño de cómo un desplazamiento geográfico y entonces mental, hasta lingüístico, tiene consecuencias en la práctica de escritura de varios escritores. No es por nada, pero muchos de los autores que trate de presentar en este libro, Los Escritores Vagabundos, son de mis favoritos. No me había dado cuenta de eso. Primero se me solicitó un día un artículo sobre ese tema, yo lo propuse. Y a partir de un pequeño artículo, pues empecé a escribir. Y es un tema que en los últimos ocho años me ha tenido muy ocupado. El volumen que publica la editorial Tusquets son dos libros, la verdad, que ahí se presentan como primera parte y segunda parte. La primera parte se publicó en Francia, porque yo sigo escribiendo en francés. Se publicó ya hace muchos años, como cuatro años, cinco. Que se llama Los Escritores Vagabundos. Y la segunda parte se llama La Escritura Nómada. Y se publicará en unos meses en Francia también. Este fue un trabajo que me obligó a releer muchísimo a muchos autores. Fue muy interesante el proceso de relectura, porque no lees de la misma manera a Hemingway cuando tienes 20 o 50 años. Es un acercamiento distinto. Yo redescubrí placeres que había tenido antes. Y para cada uno de los autores, pues traté de dar vida a su presencia y a su escritura. Como América Latina fue un tema de proyección de sueños. Cómo tuvieron fantasías, cómo supieron entender, leer la realidad que escogieron adentro de lo que los rodeaba para alimentar su obra. Todo esto es un poco el tema del libro. Yo hablo de Malcolm Laurie, por ejemplo, que escribió Bajo el Volcán. Que es quizás la mejor novela que se ha escrito acerca de México. Y en el caso de Laurie con Bajo el Volcán, me interesó muchísimo cómo él entendió profundamente elementos que ocurrían en México. En esta época del cardenismo, en el 38, y cómo agarró un par de ideas que tenían los mexicanos, el poder en México, hasta los intelectuales. Una representación de la historia. Y cómo pudo comparar la historia de México con la historia bíblica del fin del paraíso, del jardín de Edén. Cómo el hombre saqueó y destruyó esta perfección. Sabemos que no es la verdad. Sabemos que, por supuesto, que antes de la llegada de los españoles también había un imperio y también había... La vida del ser humano es así. Sí, pero era un poco la proyección que hacían oficialmente las autoridades y los intelectuales mexicanos. Entonces, él agarró eso y a partir de esta historia, de esta mentira en la historia oficial, supo darnos una mentira, que es una novela, porque una novela es una fabulación, ¿no? Y eso me parece que para alguien que vive en México es muy interesante observar, ver los símbolos que escoge, ver lo que le gusta de la vida mexicana y cómo pone el dedo en algunas zonas significativas de la sociedad mexicana. Podría recomendar la lectura de los poemas de un joven poeta iraní que se llama Mohsen Emadi, que llegó a México ya van cinco años y se quedó en la Casa Refugio durante dos años y después se quedó en México y vive ahora entre Marinalco y el DF, hace un doctorado en la UNAM. Y la poesía que escribe es, sinceramente, una poesía muy conmovedora, muy emocional y muy intensa. Así es que recomiendo ampliamente la lectura de Mohsen Emadi. Muchas gracias. Muchas gracias.